Hola, bienvenidos a SocialArte Caracolitos. Hoy estaremos hablando de revelado digital y qué mejor que hacerlo que enfrentando a los dos software más importantes de edición, Capture One y Lightroom. Así que no se lo pierdan. Para el fotógrafo de hoy en día es indispensable tener que manejar un buen revelado digital. Pero eso no es desde hoy, eso ha sido desde siempre. Desde el siglo XIX, desde que tenemos por fin el negativo para poder tomar fotos y reproducirlas varias veces, hemos visto esa manipulación. Hoy en día está más a la mano de todo el mundo porque es digital, pero vemos fotógrafos como Ansel Adams que a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ya hacían manipulaciones gigantescas sobre sus imágenes. Es normal. ¿Por qué? Porque si bien nosotros queremos que las cámaras tengan el resultado ya directo de lo que deseamos, no siempre es así. Es más, la mayoría de las veces no es así. Necesitan una ayudita y esa ayudita la tenemos que utilizar haciéndola a través de un revelado digital correcto. Entonces, ¿qué mejor que empezar con estos dos superprogramas que hay? Mucha gente me preguntó a mí cuando vieron el video de los ISO, Arturo, ¿qué programa utilizas? Y ahí, bueno, utilizo Capture One y les voy a explicar por qué. Hoy traje algunas imágenes que he tomado, las dos están, las imágenes están en RAW, ¿ok? Las voy a revelar de manera idéntica en los dos programas y ustedes al final van a tomar una decisión. Mientras tanto, les voy a dejar un par de encuestas que yo quiero que me respondan si tienen el chance. Es rapidito nada más, es una selección simple. La primera es saber si hoy en día ustedes utilizan o no un revelador digital, o simplemente toman su foto en JPG con la cámara y la pasan a su computadora y listo. La primera pregunta es esa. Y la segunda, les voy a dar unas opciones a aquellos que sí utilizan un revelador digital para que me digan cuál utilizan al día de hoy, ¿ok? Entonces, bueno, nada, pero empecemos. De las palabras a los hechos como siempre. Lo primero que vamos a analizar es cómo interpreta la imagen cada revelador. Vamos a abrirlo tanto en Lightroom como en Capture One y vamos a ver el resultado inicial. Solamente abriendo para ver cómo se ve en ambos reveladores, ¿ok? Entonces, empecemos. Tenemos aquí esta imagen de María Betania. Vamos a darle doble clic sobre el ojo para ver. Vemos que es una imagen que está bastante bien tomada, está bien el enfoque, el detalle está bastante bien también, la textura de la piel también y el color de la piel está bastante bien también. Vamos a ver entonces cómo la interpreta esa misma imagen Capture One. Le damos doble clic sobre el ojo para ver. Vamos a esperar que la lea y fíjense. El detalle aquí sobre el ojo es infinitamente superior. Miren también las cejas, miren la piel y miren el color de la piel que no se ve tan gris, sino se ve un poquito más saturada, un poquito más roja, un poquito más agradable para poder observar. Vamos a otra vez la de Lightroom, perdón, para que vean. Fíjense que se ve un poquito más clara, un poquito más pálida, definitivamente tanto el detalle. Vamos a quitar la herramienta aquí para que se vea completo, control T, perdón, para que se vea completa la foto y podamos compararlas bien. Fíjense cómo se ve en Capture One y vamos a verla cómo se ve en Lightroom, mucho más pálida y sin tanto detalle. Fíjense en las cejas, fíjense en las pestañas y fíjense en el ojo. Otra vez a Capture One y fíjense que la diferencia es notable. Yo he leído en muchos foros de fotografía que dicen, bueno, pero sabes, a mí me gusta más el Lightroom y yo haciéndole unas cositas ahí, acomodando aquí y allá, me queda la foto igual que en Capture One. Ya va, déjame tratar de no ser muy brusco en esto. Yo estoy comprando un software para tener que aplicarle cosas, hacerle ajustes para que se vea igual que otro, que desde un principio se ve bien. ¿Tiene sentido eso en verdad? Eso es como tener dos carros, señores. Por ejemplo, un carro de hace 30 años que tiene problemas de tren delantero, pasa aceite, consume mucha gasolina, tiene los cauchos lisos y tienes un Audi parado ahí al lado, cero kilómetros. Va a hacer un viaje de 200 kilómetros con él. ¿Cuál carro agarra? Los dos te van a llevar al lugar, uno con más dificultad que otro, pero te van a llevar al mismo lugar. ¿Vas a agarrar el carro que tiene 30 años o 40 años de antigüedad o vas a agarrar el nuevo que no tiene ningún problema y es cero kilómetros? ¿Verdad que vas a agarrar el nuevo? Esto es igual. ¿Por qué tengo que utilizar un software que tengo que aplicarle ciertos truquitos y ciertos ajustes para que se vea igual que otro que desde un principio se ve mejor? No tiene sentido, señores. Pero bueno, no vamos a pararnos aquí porque van a decir, bueno, Arturo, pero ¿qué otras ventajas tienes? Convénceme, sí. Bueno, vamos a ver una segunda ventaja. Bueno, veamos esta foto que le tomé a María Betán en un río y quedó bastante subexpuesta. Me gustaba la tonalidad que había, me gustaba el reflejo de la luz sobre el agua, lo que hacía en su cara. Pero bueno, bajaron las condiciones de luz en un momento dado y quedó subexpuesta y nada. La foto me gusta por su expresión y quiero ver si la recupero. Bueno, la tenemos aquí en Lightroom. Tanto Lightroom como Capture One tienen una herramienta para recuperar sombras. Pues entonces vamos a utilizarlas para ver cómo se comporta en ambos casos. Aquí tengo la herramienta de sombras, vamos a subirla. Y fíjense, empiezo a ver textura en el cabello, empiezo a ver las hebras del cabello, empiezo a ver un poquito más de luz alrededor del cuello, alrededor de la cara. Está bastante bien, recupera bastante bien lo que es la parte de sombras y puedo utilizar la foto. Vamos a hacer lo mismo con esa misma foto en Capture One, a ver qué pasa. Vamos a abrir Capture One, vamos a abrir la imagen, vamos a darle doble clic para llevarla a normal. Fíjense cómo está aquí, me voy a la herramienta para poder conseguir el alto rango dinámico que está aquí y vamos a subirle a las sombras el máximo al igual que hicimos en Lightroom. Creo que no hay más nada que decir. De verdad, este es el punto donde cualquier comparación es tonta. El resultado es completamente diferente. Vamos a ponérselo otra vez en Lightroom. Que no es un mal resultado. Fíjense cómo recupera toda la parte de las sombras, cómo conserva los colores, cómo da esos brillos. Es comparar la noche con el día. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Lo del Lightroom está mal? No, es una buena herramienta. Lo que pasa es que esto es excelente, señores. O sea, la diferencia es inimaginable. Yo les pido que no crean en mi palabra. Agarren una foto que tengan ustedes subespuesta y que hayan dado por perdida y ábrela en los reveladores. Y vean y constate por ustedes mismos cuál es la diferencia. Y van a decir que es notable. Notable como lo que acaban de ver ahorita en el video. ¿Ok? Entonces, pero ustedes se preguntarán, Arturo, ¿y qué pasa si en vez de sombras son las altas luces? Este, funciona igual de bien. Vamos a verlo. Vamos a abrir otra vez primero Lightroom. Vamos a ver esta foto, que es una foto cualquiera que tomé en Madrid. ¿Ok? Está obviamente sobreexpuesta, perdón, se ve aquí claramente en el histograma. Al igual que para recuperar las sombras, tengo para recuperar las altas luces. Y vamos a hacerlo. Vamos a pasarlo totalmente hacia la izquierda para recuperar. Vamos a ampliar la foto aquí más o menos a la altura del refresco para que se vea. Espero que le digan en todos lados refresco, porque no sé, aquí le decimos refresco en Venezuela, pero bueno, la soda, el refresco, la Coca-Cola, lo que sea. ¿Ok? Y fíjense cómo estaba originalmente. Vamos a ponerlo otra vez como estaba originalmente. Y vean cómo recupera parte de los grises del piso, de la textura del piso. Está bastante bien. Ya la foto se hace manejable. A pesar de que estaba sobreexpuesta, fijamos aquí en el histograma, ya no está sobreexpuesta. Vamos a Capture One. ¿Ok? Y vamos a abrir la misma foto. Vamos a darle doble clic sobre la parte del refresco también, para que lo podamos ubicar. Y podamos hacer algo comparativo. Ok. Vamos a tenerla aquí. Y vemos aquí que también está la parte de altas luces. Vamos a recuperar esas altas luces. Bueno. ¿Qué tengo que agregar a esto? Aquí es donde ese dicho que dice que una imagen dice que más que mil palabras, es preferible callarme que ustedes vean la comparación entre las dos fotos. Capture One, señores. Y Lightroom. Ponerla en la misma zona para que se vea bien. Capture One. Y Lightroom. Una vez más. Capture One. Y Lightroom. No hay mucho que decir, ¿verdad? Pero vamos a analizar un poquito más la foto. Vamos a ver inclusive los brillos y los colores de ella. Vamos a ver a esta persona que está con un color de cabello bien original. Por decirlo de una manera educada. O diferente, pues. Vamos a verla aquí. Y fíjense que no solamente mejora. Vamos a ponerla aquí doble click, perdón. Que la perdí. No solamente mejora los brillos, sino fíjense la diferencia en el color. Es increíble. Otra vez. Este es Capture One. Y este es Lightroom. Ustedes dirán, bueno, yo la puedo exponer un poquito. Pues de manera de que vamos a tratar de llevarla a los mismos tonos. Para llevar los grises. Fíjense que aquí más o menos al bajar la exposición, logro más o menos el mismo gris del piso. Pero veamos entonces la comparativa del color. Obviamente al bajar la exposición, el color de alguna manera también se satura un poquito, pierde ese brillo natural. Vamos a verlo aquí. Fíjense cómo se conserva el brillo del color y cómo logro recuperar todas esas zonas quemadas. Qué diferencia tan grande con Lightroom. Que los colores ya empiezan a aparecer apagados para poder tener la misma exposición o el mismo resultado en la recuperación de las altas luces. Este es el punto, señores. Ya con estos tres ejemplos que le acabo de dar, no hay nada que discutir. ¿Ok? De todas maneras, les voy a dar un par de ejemplos más para que vean que sigue valiendo la pena tener Capture One y no Lightroom. ¿Ok? Al momento de decidir utilizar un revelador digital. Pero este es el momento del video donde ustedes paran, buscan en la descripción del video el link para descargar el programa de prueba que lo pueden utilizar gratuitamente por 30 días y empiecen a comparar un video con el otro. O sea, perdón, un software con el otro. Utilizando sus propios archivos. Y para que ustedes se den cuenta de la diferencia entre uno y otro. Es notable y no tiene ningún sentido utilizar algo bueno cuando tenemos algo excelente que les pueda dar un mejor resultado en mucho menor tiempo. Imagínense ustedes que tengan que revelar cientos o miles de fotos. Son fotógrafos de boda, que son fotógrafos de sociales y tienen una o hicieron una serie fotográfica y se volvieron locos y tomaron miles de fotos. Hacer un correcto revelado de esas imágenes es importante. ¿Ok? Y obviamente hacerlo en los menos pasos posibles les va a ahorrar desde minutos hasta horas de trabajo revelado. ¿Ok? Pero vamos a ver porque ahorita nada más he comparado tres cositas. Y la verdadera fortaleza de Capture One no está ahí. Su verdadera fortaleza está en el manejo del color. Sí, el manejo del color es increíble y se los voy a demostrar. ¿Ok? Antes de empezar con la parte de color, vamos a ver un par de herramientas que son increíbles en Capture One. ¿Ok? La primera es la herramienta de niveles. Veamos otra vez la foto de María Betania, que está ligeramente subexpuesta. Podemos aumentar la parte de las sombras, ¿verdad? Un poquito. Como ya vimos, es increíble. Fíjense cómo destaca ya el cabello. Sin tener que llevarlo al 100%, vamos a bajarlo un poquito más. Pero así todo, cuando nos vemos aquí en el histograma de la herramienta de niveles, hoy no les voy a explicar cómo utilizar las herramientas. ¿Ok? No esperen eso hoy del video. Porque vamos a hacer un tutorial completo para poderlo manejar como debe ser, desde la A a la Z al estilo de SocialArte. Entonces, fíjense aquí. Yo agarro esta parte de aquí y ¡voilá! He ajustado todos los brillos y le he dicho, ajustame ahora la foto para que aproveche todo el histograma, para que aproveche todo ese rango tonal de la imagen. Fíjense lo que era la imagen antes. Vamos a ver. Alt y le doy aquí. Y después. Antes y después. Entonces, con un simple movimiento de una herramienta que tengo aquí presente. Bueno, vamos a hacer lo mismo en Lightroom. Les tengo una noticia. Esa herramienta no está en Lightroom. Ni siquiera la puedo comparar. Pero hay una herramienta que es la herramienta de curvas. Vamos a verla. Que me permite de alguna manera intentar hacer lo mismo. Entonces, fíjense que aquí tengo esta herramienta. Yo puedo tratar de traerme las altas luces, subirlas. O vamos a ir directamente mejor a la parte de la exposición y vamos a subir la exposición. Hay que tener mucho cuidado porque aquí no está subiendo nada más la exposición de la parte de los blancos o de los brillos, que todavía nos hace falta. Sino que está subiendo la exposición de todo, señores. Entonces, vamos a hacer la mezcla de eso con la mezcla de la subida de las sombras un poquito. Hace un resultado bastante bueno. No nos podemos quejar, pero vamos a comparar otra vez con el de Capsule One. Fíjense el manejo del color. Fíjense los brillos y las tonalidades aquí. Son dos cosas, señores, totalmente diferentes. Quizás aquí veo que me pasé un poquito con la sombra. Vamos a bajarla. Increíble. La diferencia es notable. Y en una sola herramienta no tengo que desjuzgar con la exposición porque desgraciadamente cuando yo muevo la herramienta de exposición, muevo la exposición no nada más en los brillos como hice aquí en los niveles, sino también en la sombra, en toda la imagen. No puedo distinguirla. La siguiente herramienta. Vamos a cambiar esto. Vamos a dejarlo como estaba originalmente. Vámonos al programa de Lightroom. Vamos a dejar todo como estaba también. Tanto esto como la exposición. Y vamos otra vez a la herramienta de curvas que también la voy a resetear. ¿Ok? Entonces, normalmente nosotros cuando queremos conseguir mayor contraste en una imagen, hacemos una pequeña S en las curvas. Vamos a hacerla aquí. No tanto porque estoy exagerando y estoy... Una pequeña S. Fíjense como aquí cambio no solo las tonalidades de los brillos y de las sombras de manera de hacerla más contrastante, sino que también a través de ese contraste cambio el color. ¿Por qué? Porque yo al contrastar, saturo las imágenes. ¿Por qué? Porque no tengo la opción de separar esa curva. Solamente puedo utilizar, en el caso de Lightroom, los tres colores al mismo tiempo RGB. Veamos en el caso de Capture One. Fíjense, aquí tengo la opción de trabajar con RGB. Puedo trabajar solamente con el canal de rojos, con el canal de verdes o con el canal de azul. Y mejor que eso, puedo trabajar exclusivamente con la luminosidad. Entonces, si yo hago, vamos a volver a poner las sombras como estaban, subo los brillos y cambio el contraste. Fíjense en el tono de piel de ella. No ha variado porque lo que cambié fueron las luces, señores, no el color. Bueno, imagínense, entonces, tengo la misma herramienta que en Lightroom. Puedo manejar la curva por RGB, o sea, todos los colores al mismo tiempo. Pero también lo puedo manejar de manera separada. Puedo manejar los azules, los rojos y los verdes de manera individual y modificar mi imagen en función de eso. Adicionalmente, tengo la opción de manejar también en curvas la luminosidad del total de mi imagen. Eso es algo que solamente en Photoshop puedo hacer y obviamente en Capture One también. Entonces, esas dos herramientas me han evitado a mí ir a Photoshop constantemente como hacía antes. Ahora, sencillamente aquí resuelvo el 90 al 95% de mis imágenes. ¿No es maravilloso eso? Bueno, ahora sí, vamos a la herramienta de color, que es donde ahí está la mayor fortaleza de Capture One. Ustedes dirán, bueno, sí, mayor fortaleza, sí, inclusive ahí es superior. Vamos a verla. Vamos a la parte de color. Y fíjense, esta es una herramienta que es básica, la del balance de blanco, para de alguna manera equilibrar el blanco de la luz que estamos tomando la foto. Algunas veces tomamos la foto y no nos damos cuenta del balance de blanco, o la cámara lo interpreta mal porque lo tenemos automático y nos quedan unos virados verdosos, magentosos, y no entendemos por qué. Bueno, pero eso no tiene mayor problema porque eso lo podemos resolver fácilmente en un editor fotográfico digital como el que tenemos aquí. Fíjense en esta parte aquí. Tengo la parte de gris y tengo la parte de tono de piel. Vamos a ver el del Iron. Aquí está. Está aquí arriba. Fíjense que tengo para nada más la opción de editar el balance de blanco general de la imagen. Eso es lo mismo que decir aquí en Capsule One, el gris. Pero adicionalmente a eso, tenemos el de tono de piel. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace un balance de blanco de tono de piel? Les voy a poner un ejemplo rapidito. Estamos haciendo un matrimonio. Durante ese matrimonio, imagínense que fue un matrimonio de día. Empezamos en la mañana con el arreglo de la novia, la estaban maquillando, estábamos en la peluquería, estábamos haciéndole fotos ahí. Después va para su casa, se termina de vestir, le estamos siguiendo tomando fotos. La persona está obviamente un poquito acalorada, es en la afuera de un jardín, le pega el sol y la fiesta dura hasta la noche. ¿Cuántos tonos de piel ustedes creen que va a tener esa persona durante el día? Si ustedes quieren hacer un trabajo profesional, señores, esa persona, dentro de todas sus imágenes, tienen que quedar prácticamente siempre con la misma tonalidad de piel. Ahora me pregunto yo, ¿cómo van a hacer ustedes eso? Utilizando una herramienta como la de aquí, dice el gris, que es la misma que aparece en Lightroom, que modifica completamente el color y que no se centra nada más en el tono de piel. Es prácticamente imposible, ni siquiera con la herramienta en Photoshop lo voy a poder acomodar. Y si lo acomodo, voy a tener que ir foto por foto. Entonces, fíjense esto. Yo agarro este tono de piel, por ejemplo, vamos a ajustarle algunas cosas aquí en color, vamos a irnos al editor de color, vamos a aprovechar a hacer algunas cosas aquí que ustedes posiblemente no me entiendan bien, pero no importa. Vamos a suavizarle el matiz, vamos a cambiarle la tonalidad un poquito, vamos a subirle la luminosidad. Estoy haciendo algunos arreglos. Vamos a bajarle la saturación un poco. Aquí también. Vamos a suponer que ese es el tono de piel que yo deseo que aparezca la novia, o en este caso María Betania, que ustedes están haciendo una sesión fotográfica también en este video de alguna modelo, y digo que ese debe ser el tono de piel que debe tener. Entonces, le digo aquí, seleccionar para crear nuevo. Vamos a agarrar aquí, y le digo, en una parte de la piel que me parezca la correcta, le digo aquí. Fíjense que me va a dar, y le voy a decir, por ejemplo, María Exteriores. Y le doy Guardar. Cuando le doy Guardar, ya, yo puedo utilizarla, fíjense, aquí tengo María Betania Exteriores, María Exteriores, y María nada más. Yo puedo utilizar esta herramienta para ajustar el color en todas mis imágenes, basándome en el tono de piel de la persona que yo seleccioné. O sea, esa novia puede tener la misma tonalidad de piel en todas sus fotos, señores. Eso es ser profesional al momento de entregar un trabajo. No nada más una novia. Están haciendo una sesión de fotos a una modelo en traje de baño, por ejemplo. Te aseguro que esta sesión no dura 10 minutos ni 15 minutos, y va a ser a plena luz del día. ¿Qué va a pasar con la piel de esa muchacha? Va a tener diferentes tonalidades. Ustedes pueden, de una manera muy sencilla, ajustar los parámetros de Capture One para que el balance de blancos se ajuste a la tonalidad de piel y que ustedes tengan un trabajo profesional que puedan entregar. ¿Qué más se le puede pedir? Ni siquiera, les repito, en Photoshop pueden hacer eso con un conjunto de imágenes. Porque yo, nada más teniendo esto seleccionado, lo que tengo que hacer es lo mismo para todas las demás imágenes y las corrigen inmediato. Es perfecto, señores. Bueno, señores, yo creo que con esto quedó bastante claro, ¿no? Las ventajas que tiene, obviamente, Capture One sobre Lightroom. Repito, Lightroom no es un mal programa, es un buen programa, pero no debemos conformarnos con algo bueno cuando tenemos la posibilidad de tener algo excelente. Un buen revelador es tan importante como tener una buena cámara, es tan importante como tener un buen lente. Yo les recomiendo, con la sinceridad que tiene este canal, que adquieran Capture One. Primero, si quieres, pruébalo, ¿ok? Pueden bajarlo, pueden jugar con él por 30 días. De todas maneras, nos habíamos tardado un poquito en sacar este video, nos retrasamos una semana, porque la gente de Capture One estuve hablando con ellos y fueron tan gentiles de entregarnos un código de descuento. Sí, señores. Aquí abajo les voy a dejar un código de descuento a aquellos que lo quieran comprar y que se convenzan de que este es el camino correcto para que ustedes puedan sacarle mayor provecho a sus imágenes, del cual yo estoy totalmente seguro, ¿ok? Les voy a dejar el código ahí abajo para que obtengan un descuento que es exclusivo para todos los suscriptores de SocialArte. Entonces, aprovechenlo, señores. Me dirán algunos, bueno, pero Arturo, ¿cuál es la ventaja que tiene Lightroom sobre Capture One? Tiene que haber algunas, por lo menos. Bueno, si las hay, hay que ser honestos también con respecto a eso. Creo que tiene una mejor integración con los dispositivos móviles porque hay un, obviamente hay un programa para, de Lightroom que utilizando las herramientas de la nube de Adobe se integra más rápidamente, pero a mí eso en verdad no me afecta porque yo mis fotos no quiero tenerlas rápido en mi teléfono. A mí me basta con bajarlas a la computadora y después pasarlas a mi teléfono. Yo lo que te quiero tener es una foto correctamente revelada y sacándole mayor provecho a las imágenes que yo tomo. Así se tarda 10 segundos más en pasarlas para el teléfono, ¿ok? Segundo, la segunda ventaja que puede tener es que, bueno, también existen una serie de plugins que funcionan de manera nativa dentro de Lightroom y Capture One no funcionan de manera nativa. Ellos todavía no han desarrollado eso para Capture One. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Capture One? Permite la salida de esas imágenes a esos plugins que también funcionan como stand-alone, o sea, que funcionan de manera independiente y sin necesidad de estar pegados a un programa. Las puedes revelar y las puedes volver a utilizar en Capture One sin ningún problema. Es un paso adicional. Pero, en verdad, las ventajas, estas son poquitas, ¿ok? Hay muchísimas, pero muchísimas más de manejo de los archivos, de la clasificación de ellos, de poder trabajar en catálogos y sesiones que lo vamos a ver, de poder hacer exportaciones a diferentes formatos al mismo momento sin tener que ir uno por uno. Ya tienen una cosa que se llama recetas. la posibilidad de hacer selecciones por color y hacer modificaciones o ajustes muy específicos en cada una de esas áreas es excelente, de verdad. No pierdan la oportunidad de bajar el programa de manera de prueba y, por favor, a partir de la semana que viene, no quiero que ninguno de ustedes se pierda un solo capítulo de lo que vamos a hacer, ¿ok? que se refiere a hacer un taller completo o a un curso completo de revelado digital utilizando esta magnífica herramienta. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ese apoyo tan gigante que le están dando el canal y muchísimas gracias por atreverse. Nos vemos la semana que viene y acuérdense de bajar el programa que vamos a empezar a trabajar con él. Hasta la próxima. Gracias.